A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión El tema de la farándula, para hablar la vida de artistas, figuras del arte, del espectáculo Un poquito sobre ellos, miren, Cardi B es una dominicana que fue persona popular, vamos a decir Porque no viene de una descendencia donde familias hubieron, donde su familia es artista y todo No, 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 sino Cardi B fue una joven que tuvo una vida normal, de esfuerzo, de mucho trabajo Y la vida la premió con darle la oportunidad de hoy en día ser famosa y ser una de las influencias dominicanas Con más arrastre a nivel internacional Pues ella estaba haciendo un video en vivo, lo que cualquier persona hace Cuando entra Romeo Santos, que es otro dominicano bien reconocido a nivel internacional Y esta fue su reacción Ustedes dirán, pero bueno, pero Romeo, pero realmente yo me voy más allá de que sea Romeo Santos Que cualquier persona desearía que él entrara a su en vivo Pero independientemente de esto, miro el reflejo de humildad de Cardi B Hay muchas figuras públicas, muchos artistas que están en un nivel bien posicionado, se podría decir Sin embargo, quieren mantenerse en que ellos son el final y que reconocer el valor que tiene la otra persona No es importante, entonces me pareció importante traerlo porque es un reflejo de humildad de este artista dominicano Que en lo personal, aunque tiene su carácter y hay que mejor dejarla tranquila y no tocárselo Pero independientemente es una persona que a través de sus redes y de algunas cosas en vivo ¿Cómo fue Roberto? ¿Cómo fue? Pero ella es humilde, está bien Debí sorprenderme más Romeo, pero lo importante es la manera en que ella lo manejó Nosotros como espectadores Es verdad, ay Dios mío Es que lo dijiste en inglés Entraste en inglés y yo dije, fricará No, 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 pero continuando, desglosando la siguiente farándula para culminar La de Cardi B, pues se vio muy humilde y muy funny de su parte, o sea, muy chistoso Miren, por otra parte, y es como de extremo a extremo, así mismo Así mismo esta noticia Es que nuestra querida Jenny Blanco, que en lo personal pienso que es una joven muy, pero muy talentosa Y que a través de las redes, y bueno, lo he visto personal en algunas ocasiones He visto como que se ve muy pasiva, muy humilde La invitaron al programa Aquí se habla español Que es un programa transmitido por el Canal 7 A nivel nacional Y cuando, ustedes saben que ella anda como, quien dice, en un medio media tour De alguna manera, promocionando que esté en el país Que ya regresa nuevamente a su casa Que es de extremo a extremo Y ustedes saben que este es un programa Donde hay varias figuras Comunicacionalmente hablando Está Liz Blanco Y otras figuras Y la figura Que todo el mundo como que identifica rápidamente Es Daniel Zarco Sin embargo, cuando ella fue para que la entrevista Era Daniel Zarco, parece que no pudo asistir Y ella se retira Dice que ella pensaba que Daniel Zarco Era quien iba a hacer la entrevista Y que por ende, como que no le interesaba la entrevista De alguna manera Eso es lo que se rumora Es una noticia como un desarrollo, vamos a decir Sin embargo, estos comunicadores E incluso la productora del programa Se sintió aludido por la actitud de Jenny Blanco Y le dice que el programa se llama Aquí se habla español No, aquí se habla con Daniel Zarco Es que cualquier persona que lo pudiera entrevistar Que fuera parte del elenco Ella tenía que adaptarse Y no debía haber ningún tipo de problema Esto ha creado varias imágenes o percepciones Sobre Jenny Blanco De que no se ve una persona humilde De hecho, se rumora Que en canales internacionales Hasta el que organiza El tramoya Si no está el productor O sea, el presentador Y de